Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Dandandandara y me cago en todo, me cago en todo porque tampoco es que vaya yo muy bien, pero bueno, en fin, vamos a volver por esta torre infernal, teníamos que ver la puerta última de la izquierda y vamos a ver que nos encontramos, luego quizás hablamos, hablemos con la anciana y esto que es? ¿Dónde está el payaso este? Joder colega, que injusto, no? Tío, de verdad, vamos a ver colega Vale, si me acerco demasiado, tal Muerto, no? El mamón ese, hijo de su prima, que ha estado tocándome los webs de una forma bastante enorme en el capítulo anterior, pero eso está hecho, vale, el problema es que aquí van a venir dos, no? Mira, tío, le he dado tarde, imagino, ¿no? Qué mamón, qué mamón, vamos a curarnos un poquito Coño, con la de iglesia, Pablo, hostia Gracias 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 Tío, de verdad, eh Venga, tío, de verdad, eh De verdad, ¿esta gente no muere o qué pasa? Esta gente no muere o qué pasa, tío Menos mal que estamos al lado Pero tío, de verdad, esto es demencial Y espérate que este tío no esté vivo ahora Que espero yo que no Menos mal Tenía que haberme ido a la derecha a curarme y tal Antes de haber hecho esto Lo sé, pero bueno Joder Tío, ¿te pueden mover? Que le estoy dando a moverme Coño, ¿qué le he dado a mover? No, pero ¿por qué no se me mueve? ¿Por qué no se me mueve, tío? Ah, que esto ahora se complica Vale, vamos a tomarnos esto Uno menos Asqueroso, hijo de su prima Y esto está hecho Vale, imagino que esto Seguirá Aunque vamos bastante bien De vida y todo el rollo Así que Voy a continuar Y yo, esto Esto no tiene gracia Ah, ya está Ok No he entendido eso nada Pero Estupendo Puerta Del camino futuro ¿Qué me estás contando? Primero voy a pillar esto A ver qué es ¿Qué me das? ¿Esto qué es? Esto es nuevo Esto es nuevo Presencia desplazada Vale, o sea Que voy a poderme ahora Ir más lejos ¿No? Una técnica de manipulación De energía Permite reubicar El propio cuerpo Al margen de los límites Del tiempo Y del espacio Vale, ¿y cómo lo hago? Amigo, vale Los cofres estos ¿Qué tal? Vale, ¿y cómo? Ah, perdón Perdón Que soy idiota Así, ¿no? ¿Lol? Qué chulada, amigos O sea Ahora podemos ir Por muchísimos sitios Gente ¿Lol? O sea No Se me habría ocurrido Esta cosa Ni de coña Reinos ocultos Ahora obviamente Vamos a ver Por dónde vamos Eso es lo primero Vale No nos pasa A ver La cosa es que quiero Mira Solamente voy a volver Primero para curarme Ah, no Pero ya no puedo volver Claro Ya no puedo volver Gente Era para hablar Con la anciana loca Asquerosa Y decirle Mira en tu cara Lo he completado En tu cara Vieja bruda Vieja arpía Vale Tenemos la zona de abajo Que es una zona La cual Gente La cual Nos quita De esta Realidad Extraña Pero Mi objetivo Va a ser Irnos Por esta zona De aquí Porque al final Yo creo que puede ser Interesante Vale Lo único Vale Por ahí no quepo ¿No? Acabo de entender Que por ahí No quepo Vamos a poner esto Lo que entonces No sé Es como cojones Le doy a la cabeza Esa Bueno No pasa nada A ver Que tenemos por aquí Porque había más zonas A las que yo no podía ir Mira Por ejemplo Esta zona Yo no podía ir Y ahora esto Está para qué Pues para ver Hacia dónde Tengo que ir Por ejemplo Y hago Así Y me teletransporto Y bastante guay Y por ahí puedo volver Como soy idiota Voy a volver Era por si había algún cofre O algo Pero bueno La verdad que funciona Bastante bien Tengo que decirlo Funciona Bastantitamente bien Vale Luego por aquí ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por aquí tío? Que esto es como demasiado Grande todo En el suelo Hay una página roja Arrancada De un cuaderno Las palabras Están escritas a mano Anhelo volver a la aldea Pero creo Que no tengo salvación Las fauces Ya no se abren Ante mí Cuando me acerco Para comprobar Si me permiten el paso Se limitan a retorcerse A veces Emanan una luz Que arde al tocarla Llevo demasiado tiempo dentro Uy Igual si estoy demasiado tiempo Me vuelvo loco también ¿O qué pasa? Vale Por aquí parece que no hay nada ¿No? Porque estoy dando Como la vuelta Exacto Estoy dando la vuelta Lo cual es bueno Lo único ahora es Que puedo ir por la derecha Y puedo ir por la izquierda Me interesa más Ir por la derecha Ahora mismo Ya que no lo tengo ubicado Me cago en tu prima ¿Vale? Por aquí no puedo ir ¿No? Vale Y si hago así Tampoco traspasa eso También podía haber hecho eso Para que los ojos No me tocaran los Ojones ¿Vale? Pero bueno Vale Por ahí de momento No puedo ir ¿Esto qué es? Esto no es nada Vale Y por aquí Vale Por aquí también podemos ir Y a ver Y a ver qué tenemos En esta zona Vale Tenemos zona nueva Que parece que por la derecha Ni por arriba Se puede Ah, pues mira Sí que se puede ¿No? Eh, eh, eh Eh, eh, eh Tranquilito Vale Parece que por arriba Se puede ir Pero primero Vamos a ir A esta zona Ah, por ahí tampoco Tampoco, ¿no? Me cago en corte ¿Voy tengo que utilizar esto? No No se puede ir ¿No? Vale Ok ¿Y eso qué es? Vale Eso no es nada Amigo Y Tampoco Venga ya Chaval En serio No me creo Que no pueda ir yo Tío De mierda ¿Qué mierda es esta? Como no No hay nada ahí Para colocarse Nada por ahí Ni nada por allá Tío Pues no entiendo Porque no puedo ir Para arriba No puedo ir Para adelante Y si no Me hace daño Creo A no ser Que haga esto Vale No sirve No sirve Eh Voy a curarme Boom Y me curo 5 Como veis Esto que es Una prueba de resistencia Al final de este camino Aguarda una habilidad De lo más peligrosa Algo que puede provocar Un gran daño Pero aquí Solo deberían intentarlo Los más fuertes Solo los mejores Los conseguirán Vale Vamos a hacer Un pequeño corte Aquí Vale He estado intentando Mirar una guía O algo Pero Es que no se dice Nada de esto De lo de la resistencia Eh Ah Vale Joder Mierda Joder Coño Como No estaba Vamos a ver Me cago en la puta madre Que pari panete Joder Vale Vamos a ver Bueno Ahora estoy aquí Lo cual significa Que puedo hablar Con la vieja bruja Eso primero Vale Eso es lo bueno Que puedo hablar Con la vieja bruja Así que vamos a hablar Con la Vieja Asquerosa bruja Y decirle Oye mira tú Putilla Lo he conseguido ¿Dónde está? Ah se ha alargado O sea le abro yo el camino Y se larga Será Zur En fin Vámonos Y Vámonos Vale Me he hecho un lío He muerto ahí Porque soy un pringado Pero me he hecho ahí un lío Flipante Menos mal que esto No hay que pasarlo de nuevo Imagínate ¿No? Que gracioso todo esto Como digo Me he hecho un lío Con el tema del El ataque Tenía que haber hecho Nah En fin No sé muy bien Esto para que está Bueno Para que no se pueda volver Hacia la derecha Lo cual no entiendo Realmente Pero en fin En fin Será fin Vale Ahora la pregunta es ¿Dónde cojones Estoy yo? Vale Esa es la gran pregunta Creo que era por arriba Exacto Por arriba O no Arriba del tirón En este caso A la izquierda En este caso Ahora Arriba En este caso Ahora Me acabo de liar Vale Por aquí Ay señor Vale Sí Por aquí Y ahora Sí que sí Arribita ¿No? Vamos a ver Vale Estoy yendo a la derecha No me interesa Ir a la derecha Creo que estaba cortado Vamos a recordarlo Sí, sí Estaba cortado Y encima me doy yo solo Porque soy imbécil Aquí tengo que curarme 100% Así que Vamos para acá Vale Mi pregunta ahora es La siguiente Primero voy a hacer esto Ah que estoy curado Joder Soy inútil Estaba curado Cojones Vale Y ahora simplemente Tengo que hacer lo siguiente Y es esto Vale Eso no hace nada Necesito más vida Creo yo Pero como cojones Llego yo a ningún sitio Es que no se puede O sea Es que ahí decía Que había un arma Que era la leche Tío Bueno cortecito Y vuelvo allí Vale Creo que esto No lo he leído Dentro de un agujero Hay varios tentáculos Rojos y viscosos Que brillan en la oscuridad No se distingue su origen Inundan toda la zona De un fuerte olor metálico Ok Vale Lo único que ahora Me interesaría a mí Saber es Que cojones hay por aquí Ah es verdad Que no había nada Vamos a pillar esto Que al fin y al cabo Son O sea Ojo Vale Ojo porque No es poca cosa Vale Aquí imagino Que habrá que Ir Vale Si la prueba De resistencia Vale Habrá que ir ahí Cuando tengamos Mucha más vida Y cuando digo mucha Digo mucha Aunque me gustaría Es que en parte Se podría hacer Lo que pasa Que imagino Que esto no durará Demasiado Lo vuelvo a intentar Lo vuelvo a intentar Una vez más Es que El problema Es que no me puedo curar Vale Voy a hacer Esto Vale Boom 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 No Ni de coña Por desgracia Ni de coña Vale Pues ya estamos aquí Para pillar esto De nuevo Y me imagino Que serán Dos o tres corazones Como mínimo Más Yo diría Que tres corazones Más Y ya podría Yo llegar Dice Que hay un arma Increíble Colosal Así que No sé Ya iremos Otro día Lo que si podemos Hacer ahora Es irnos Quizás por esta zona De la izquierda O zona de la derecha No la derecha Ya sabíamos Que no se podía O incluso Esa zona De ahí abajo Puede ser Tío De verdad Vale No No se puede Ir por aquí Aunque igual Hay algún secretillo Pero en fin Da igual El caso Es que por aquí Por la izquierda Si que podemos Ir ahora ¿No? Se supone Lo que tampoco sé Es como tengo Que tirar esto Tío Y tampoco sé En que ángulo ¿Sabes? Porque claro Eso rebota Rebota Pero no se Cuanto ¿Sabes? Ese es el tema Ese es el temita Amigos A ver Aquí puedo ir Y ya por aquí Me pierdo ¿No? Pero puedo hacer No Es que por ahí No cabe Claro Esa es la cosa Que por ahí No cabe Tío Vale Pues Habrá que volver A ver Por aquí abajo No he ido Ok 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 Por ahí No se puede ir Y por aquí ¿Qué pasa? Por aquí No pasa nada Y por aquí Tampoco O sea que En verdad Es una zona Que no tiene No tiene mucho ¿No? Creo yo No No lo parece Y por aquí Es por donde yo he venido Me cago en panini Por aquí Si no me equivoco Es por donde yo he venido Exacto Así que Esta zona Hacia donde voy Vale Voy a intentar ir Hacia aquí ¿Vale gente? Ah Pero aquí hay un pasadizo Que no voy a poder ir Claro Cierto Me cago en panini ¿Y cómo puedo? A lo mejor Con el arma esa Poderosa A lo mejor Se puede ir Pero claro No sé De momento Sé que tengo que hacer esto Eso es obligatorio Hasta aquí Esto es obligatorio Con lo cual No hay pérdida Problema Jolines Problema La mierda De la cara esa Yo no le puedo dar Porque es que No le puedo dar Con un misil Ni con nada A no ser No A no ser nada Chaval Que no le puedo dar Con lo cual Tú me dirás Vale Entonces Tenemos ahora Vale Yo creo que lo que voy a hacer ahora Es largarme de aquí Pero ya Gente Me largo Me largo de aquí De este mundo oscuro Y asqueroso A ver ¿Qué es esto? Porque no lo recuerdo Puerta del camino Vale Sí Por aquí Es por esto Lo de la mierda De la torre Vale No No Me interesa Me interesa bajar Pero bajar por este sitio Ahí está Ahí está Perfecto Ya lo tenemos Hecho Ahora lo importante Es que yo no muera ¿Vale? Muy importante El no morir Gente Porque como muera Uy como muera Como muera Aparecemos en el quinto pino Y no es plan ¿A que no gente? ¿A que no es plan? Vale Estamos en esta parte de aquí Vale Vamos a ver Porque esta zona Me suena muchísimo Exacto Ya sé yo que me sonaba Vamos a guardar aquí a la izquierda Vamos a aprovechar el guardado Ahora creo que podremos ir Por otras zonas Y por cierto Puedo subirme de nivel Y esas cosas ¿No? Vale No, no puedo Me falta mil Podría ahora Subirme dos niveles Tío Si no hubiese yo pillado Anteriormente Vale Ahora lo que yo tengo que pensar Es que aquí había zonas Que yo no podía ir Zonas Que como veis Da la sensación Que están súper cerradas Con lo cual Luego por otra parte Quiero ir a la zona de aquí Pero esta zona Recordemos Que no podía No podía atravesarla Imagino que a lo mejor Un núcleo de esos rojos No está acceso Fíjate Aquí a lo mejor O no O no No sé cómo entrar A esta zona Marroncete La verdad que estoy perdido Voy a hacer un pequeño corte A ver si encuentro alguna Indicación Vale Vale gente Continuamos Vamos a ver Vale Antes de ir por aquí abajo Porque creo que las placas A ver No, no Vale Hay placas Que se pueden Creo que por aquí Se puede ir Vale Y creo que el objetivo Sería ir por aquí Me parece Que el objetivo es Ir por aquí Pero antes Voy a guardar Pim pan Ok Y yo tú Eres tonto ¿Qué pasa? Ya Genial Vale Pero vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Porque creo que hay alguna zona Sin ver Del todo bien Como por ejemplo Esta de aquí La cual pinta Interesante Eso era una entrada Oculta Y creo que ya estaría Todo visto He estado fijándome A ver si hay entradas Ocultas y demás Pero no veo nada Así que Así que Aquí están los ojitos Estos Espérate que ya me he liado Solo Habría que ir a esa zona Así que Podemos ir por arriba Por ejemplo Con lo cual Yo creo que sería Hasta más Interesante Por otra parte Uy Esto Vale Por aquí podemos ir Espérate Y esto Vale Se puede ir por arriba Vale O sea Si Entonces Las cosas Estas Las barras Están también aquí ¿No? Vale Ok 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 Muy bien Pablo Muy bien Pablo Vale Y este cofre ¿Qué pasa? ¿Cómo lo pillamos? A ver Aquí se tiene que poder ir O algo Vamos a cambiar Exacto Exacto Vale Y ahora ¿Cómo lo hago esto? Vale Simplemente esto Ahí está Perfecto A ver Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Para allá Porque no quiero ir Con lo cual Vamos a irnos A la derecha Para descubrir Ese sitio nuevo Y Esto ya lo pillé yo En su día Con lo cual Bien Vamos a hacer así Pim pam Pim pam Y Vamos a ver Vale Aquí hay más enemigos Ah vale Si aquí es donde estaba La torreta Esta chunga Podríamos intentar Cargarnoslo Por el tema De De que es fácil Y esas cosas Vale El problema es Ah El problema es ese Que mi puntería Es Un ñordo Ahí está La primera Vale Y el problema Ahora es Darle a este ¿No? Vale ¿Cuánto va? 157 Yo no sé Si esto me compensa Realmente Vale Yo no sé Si esto me compensa Realmente Creo que era por arriba Vamos a pillar esto Por cierto Y si Era por arriba Pim pam Pim ¿Y qué tenemos por aquí? ¿Cofre o qué? ¿Esto qué es? ¿Pos? ¿Lol? Vale Vale Me sonaba esta zona Pero obviamente No he ido aquí nunca Así que Sorpáis Más paca Vale Esto lo podemos parar así 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 Amigo Ah Que me ha dado Pablo ¿Eres idiota o qué? Si Soy idiota Vale No pasa nada Si que pasa Pablo Joder Eres tonto ¿Eres tonto o qué pasa? Pero ¿Por qué coño se va? Déjame en paz Puto Y yo de verdad Que mal lo he pasado Vamos a ver Vamos a ver Es que Es que me No me esperaba todo esto Eso lo primero Venga tonto Otra vez El tonto nago este ¿Qué pasa? No No os cansáis Tío Me cago en panini ya ¿Eh? Me cago en panini ya Chaval Es que claro El problema es Tonto Vete ya ¿Esto qué es? Ah vale Nada Vale ¿Y por aquí qué hay? Hay una zona a la derecha Y ya no hay más nada ¿No? Por aquí No parece que no Y por ahí por la izquierda Porque es que tiene como una pinta De De poder ir Pero no Vale 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 Estoy un poco tocado Pero bueno Vale ¿Y esto qué es? Esto es otro poder Tiene ahí otro pilar ¿No? O eso tiene pinta ¿Esto qué es? ¿Una larva? Es Caterpie ¿Qué es esto? Un micrófono Energía viva Que se mueve rápido Y refleja Con precisión geométrica Hablando de reflejar Tío Yo tengo el tema este Del escudo Y no lo uso para nada Tío No lo uso para nada Seré imbécil Vale ¿Esto qué es? RB Qué chulada Esto llega más Lejos Lo cual la verdad Es que está bastante bien Lo que pasa Que tampoco sé El daño que tendrá Esto ¿No? Vale Por aquí esto Ya está hecho Gente Así que ahora Habría que ir ¿Por dónde? ¿Por qué? Si no me equivoco Yo por aquí ya he ido Por aquí ya he ido Creo que sí ¿Esto qué es? Venga Pilla Tonto Vale Vamos a ver un momento Lo del poder este extraño ¡Bum! Vale Me gusta Me gusta Hace bastante pupina O eso parece También es verdad Que lo podía haber Comprobado con el bicho este Había otra zona Vale Esta zona de aquí Arriba Yo no he ido todavía Y además puedo ir Por el Por el tal Vale Mi objetivo va a ser Guardar la partida En la derecha Creo Y luego Irme a la parte De la izquierda 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 Y ya por aquí Creo que puedo Por aquí no puedo ir Pero sí que puedo ir Ya por esta zona De aquí Así que Creo que estará bien Lo malo es Que si muero aquí Voy a reaparecer Ahí arriba Pero bueno Creo que tengo que Hacer esto Por cierto Esto ¿Cuánto gasta? No da igual Uy Vale Perfecto Y perfecto Muy bien Vale Por aquí había zonas Chungas Ojo Vale Y tan chungas Muere Y tan chungas Esta zona No me gustaba Pero lo bueno Es que ahora Ah Que eso no destruya A estos tíos Vale Guay Tengo esto Para hacer así Propraís Madafaka Vale Tengo para irme Por aquí Vale Guay Y por aquí Había otro ¿No? Sí Soy el puto amo ¿No? Vale Mucho mejor Que la primera vez Que fui por aquí ¿No? Creo que muchísimo Muchísimo mejor Todo Hay que Indicarlo Porque es verdad Vamos Es que muchísimo mejor Eh ¿Cuánto dinero tengo? Por cierto Porque aquí está ahora El tema este Y ahora ya puedo A ver Puedo cambiar A Esto De aquí Y hacer así Bim Perfecto Vale Mi pregunta es Mi gran pregunta Ahora es La siguiente Tengo 8000 Así que voy a guardar aquí Y no sé Si me va a dar Para dos nivel Acos Que parece que sí Bien Voy a mejorar Esto lo mejoro Yo creo que estamos Muy bien de esto La verdad Creo que debería mejorar La vida Y esto otra vez Así que primero vida Y luego Esto otra vez Porque esto Es cierto Que aumenta la energía Pero yo que sé De momento no me interesa Esto me va a curar Una locura Vale Esto ahora me cura Una locura Vale Yo creo que Hemos optado Con una buena decisión Vale El problema Ahora que yo tengo Es cambiar A estas cosas Rápidamente La verdad Bueno Bueno un poco Torpe Si que he estado Pero no pasa nada Porque Me curo Y ya está ¿No? Así es Ok Además Así ahora puedo probar Otra cosa Porque ¿Cómo puedo yo Eso es? Vale Eso sí que Realmente funciona Bastante bien Eso ¿No? Me gusta Me gusta Me gusta Por cierto Fijad la vida Que ahora tengo como Bueno Bastante más De hecho Pero Vale ¿Y por dónde tengo que ir? Por ahí es por donde yo fui Y por aquí me parece Que había una zona Superior Que no he ido Bueno Ah 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 Pero estaba el tonto nabo este Vale Estaba el tonto nabo este Pero claro A este no le puedo yo Reventar ¿No? En lo que parece Al contrario Me revienta De la misma Ah muy bien Que para volver Tengo que ir por aquí Vale Menos mal Que la puntería La tiene En el orto Pero también es verdad Que al principio Nos daba todo el rato También eso Hay que decir ¿No? No, no, no Eso ha sido un poco Escandaloso La verdad Vamos a curarnos Vale Por aquí arriba Por ejemplo Había una zona Vale Mira Por aquí ya puedo ir Uy ¿Y esto? Vale Esto no sirve ¿Pero qué hace eso ahí? Obviamente no tengo Punto suficiente ¿Pero qué hace eso ahí? ¿Y esto qué es? Ah No, no Eso no hace nada Pero vamos a ver Yo es que lo que no entiendo Es Ahí no me das Vale Yo lo que no entiendo Es esa zona Tío De verdad No lo entiendo No lo entiendo Tío O sea Yo por aquí Puedo Puedo hacer algo Vamos a ir rápido O sea Por aquí yo No puedo hacer nada ¿No? No Entiendo que no Vale Tranquilidad Vale Pues vamos a volver Y ya está ¿No? He gastado bastante Pero Pero lo dicho Es que no puedo ir Al menos he encontrado Un cofrecito Todo injusto Tío De verdad Nada Me voy Me voy Que me revienta Tío Es que es súper injusto Súper injusto Pero bueno Vamos a curarnos Y Claro tío Si es que Le estoy dando para arriba Y me va para la izquierda Tío Me da un puto coraje Vale Esta zona es No Hay que irse para arriba Y guardar aquí Vale Justo Aquí es donde Tengo que guardar Porque creo que está Más cerca ¿No? De la otra zona Vale Como digo Tengo 2400 Estaría bien Pues Tener el doble Quítate ya Pero ahora Si que si Nos vamos Para aquí abajo Una vez guardadito Ahí Y tranquilitos Todos Venga Para abajo Colega Que le cuesta Aunque me cuesta Para abajo Dios Vale Por aquí había Unas zonas Que no se podía ir Yo quería que las máquinas Esas Por cierto Me las podía cargar Vale Por ahí puedo ir Pero por aquí Que pasaba Yo De verdad Por aquí Que pasaba Porque Ah vale Si Por ahí pasaba Que te podía ir Por aquí Y tal Pero que Pero que ya está Pero que ya está Que eso y punto ¿No? Vale Eso es muy gracioso ¿No? Vamos a ir por aquí Tío De verdad Cojones Ah Como me Da coraje eso Vale Estamos por la zona De arriba Estamos por qué zona Estamos Ah sí Sí Estamos por la zona De arriba Y hay un cofre No sé Creo que me acabo De liar muchísimo A ver Hemos venido para acá Hemos hecho eso Entonces Y la cosa esa Porque aquí no hay nada A ver A ver A ver Pues no funciona Venga ya Chaval Lo tiras Vaya como Vaya como La puntería Que tiene ¿No? Vale Por cierto Por aquí ¿He visto un cofre? Sí No aquí Vale Perfecto Vale Más energía Está bien Prefiero vida Pero Úsala para recargar Tu energía Guay No tenía pérdida Por cierto Hola Coco Adiós No sé si se puede ir Por ahí Imagino que puedo ir Pero Yo de verdad Creía que era El de los rayitos Vale Vale Sí Es lo mismo A ver Que eso tiene pinta De como que se puede ir Por ahí O algo No Ya molaría Pero no Vale Vale Eso se destruye Guay Y esta zona ¿Qué? Estoy muy tocado Por cierto Debería curarme Un poquete Lo bueno es que ahora Tres y tres seis Y una siete Me curo seis Me curo seis Vaya bestialidad Eso por cierto Es algo O nada ¿No? Ok Recuerdo que vi un cofre En el interior Y tal Vale Aquí tengo que ir Por algún sitio Parece que no ¿No? Parece que no Au Au Soy inútil Soy inútil Bueno No pasa nada Vale Vamos a ver Por aquí ¿Qué tenemos? Pablo ¿Eres tonto O qué pasa tío? Otra vez Vale Creo que Nos podemos curar Fácilmente Otra vez Yo soy Tío De verdad Que yo no quiero Colocarme Vale A ver Tenemos una zona Aquí a la izquierda Y tenemos otra zona Pero esto ya está conectado ¿Tú? Me estoy rayando Que lo flipas Y a la derecha ¿Qué hay? Parece que no hay nada Tío Tío De verdad ¿Eh? 900 y pico No está mal Luego por ahí Puedo ir No Vale Ok Mackay Puedo irme ya ¿No? Perfecto Madre mía Chaval Ay señor Vale ¿Y esto qué? Ahora por dónde Tengo que ir yo Por aquí Vaya rayote Vaya rayote Vale Tenemos Ojo 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 Os acordáis que por aquí No había camino hacia atrás Pues ahora ya tenemos el camino Gente Ahora ya tenemos el camino Y podemos irnos hacia abajo Cosa que no me interesa La verdad O hacia arriba Cosa que me interesa mucho más Porque aquí hay sitios Que desbloquear Así que vámonos para arriba Gracias Para arriba Que vamos Y hacemos otro guardado Esto que es Ok Este era lo del bosque primigenio Y aquí a la izquierda Creo que estaba ¿No? No Ah Aquí estaba Gente Aquí estaba Vale Aquí está el cofre El El campamento Pero creo que por aquí estaba El El cofre ese Que estaba Metido dentro Creo yo Tengo 3600 Uy Vale Pero No veo ahora Y yo que sí Que no me cuente el rollo Vale No veo aquí el No No veo el cofre Pero mira Ya podemos ir por aquí ¿Voy ya del tirón? Voy a buscar el cofre Tío Déjame en paz Cojones con los letreritos A ver si estaba aquí a la izquierda Igual puede estar aquí No Aquí no estaba Aquí no estaba Y además ya estaríamos Yéndonos muy para atrás Creo que no Creo que no es necesario A ver si estaba aquí en la derecha Y si no está Pues ya está Nos vamos para arriba Y punto Creo que era aquí De todas formas No Igual no era aquí Bueno Bueno ahora con las habilidades Por cierto Podemos irnos tranquilamente A esta zona Y volver Y todo el rollo Pero no Había un cofre Tío No No sé dónde está Estaba como oculto LOL Pero esto qué es La Zulia está aquí Dandara Te encuentras En un lugar Cuya existencia Es una paradoja Esto es el mundo Pero pintado Pero pintado con una paleta Llena de sensaciones Ambiciones Historias Y recuerdos Cosas que En realidad Nunca llegaron A materializarse Sé que siempre Das lo mejor de ti En todo Pero puede que Pero puede que esta vez Tus propios pensamientos Te traicionan Ten fe En que la sal Siempre estará presente No camines con temor No tengas miedos De los sueños Que me estás contando Amiga Que dicen Loca Pero que dices Loca O sea Vamos a ver Es que yo me estoy rayando Este juego No deja más Que rayadas Porque no sé Ahora mismo Por dónde tengo que ir Yo sé que aquí Hay una zona Marrón A la cual No sé cómo acceder Bueno Sé Que ahí hay Una especie De zona Que a lo mejor Se podía romper Pero no he visto cómo A lo mejor Tengo que volver Para allá Tío Puede Puede que tenga Que volver para allá Esta zona Está súper completita Que yo sepa Y la zona verde Pues Pues a priori Está Esto está súper completito Esto se supone Que también 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 Esta zona De aquí Está también Súper completa Con lo cual No sé Muy bien Por dónde hay que ir A ver Quizás la cosa Esta roja Ahora sí que pueda Ir por ahí ¿No? Podría ser Podría ser Podría ser ¿Por qué no? Pero ¿Qué hago? ¿Te reviento Payasa? ¿O qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué me ha chupado? Tierras Del sueño Lo que me faltaba A la hora de dormir Si me meto Para acá Llego a Pero esto ¿Qué es? Tío Pero qué raya Es esta Ahora En las nubes Pero qué Pero bueno Pero esto Ahora ya Me están Reventando la cabeza Aldea Aldea De artistas Pero ¿Por qué estoy Aquí de nuevo? ¿Por qué? Avenida Pero Pero que ¿Dónde estoy? Estoy aquí Pero ¿Por qué estoy ahí? Yo no quiero estar ahí Pero qué rayada No, no, no Vamos a volver A ver hacia dónde Nos teletransporta A ver si este es el teleport rápido Me parece que esto es una rayada Porque yo como Ah, espérate Espérate Que ahora hay enemigos Más chunguis Si, ahora hay enemigos Más chunguis Lo cual en parte Mola La verdad Tío Puedes ir ahí Gracias Claro, claro Ahora esto está Todo más chungo ¿Dónde estoy? Yo estoy aquí Y la pregunta es ¿Hacia dónde estoy Yendo? Porque no lo sé Vale Tenemos una zona Ahí Que es la que yo he entrado ¿No? Me estoy rayándote La vamos a volver Porque ahora mismo No Vale Sí O sea Que tengo que ir por aquí Esto es una rayada Gente Que flipas O sea Esto es una maldita rayada Ahora Que flipas Madre mía Menos mal Que soy el puto Amo Muy bien Muy bien Tío De verdad Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Te mueres? Gracias Vale Tengo ahora un poquito más ¿Qué tal? Pero a ver ¿Esto por qué está ahora Todo de nuevo, tío? Vale Vale Más 200 No sé si merece la pena Más 20 Más tal Estoy rayando Telita Pero ¿por qué no me dejan moverme? Qué tal si te mueres Ya, ¿no? Tío ¿En qué quedamos? Pero ¿por qué no te doy? Pero vamos a ver ¿Por qué cojones no te doy? Pero ¿por qué no le doy? Mórete ya, hombre Vale A ver ¿Esto qué cojones es? Claro Que yo se supone Que estoy aquí En este mundo de fantasía Ahora O sea Estos son cosas Que podían haber sucedido Pero bueno, tío Qué locura es esta Que yo ya no me sé el mapa Que esto ya es una locura Eso escúpeme Puto Bastante al límite, ¿no, gente? Ah, que hay otro Mierda aquí Pero tío Pero que salen de la nada ya, ¿eh? Ah, vale Pero que estoy otra vez aquí ¿O cómo es esto? Además se transforma en una mierda ¿Sabes? ¿Qué cojones? Venga ya, tío Dejando en paz Cojones Ya de una Maldita vez Estoy equivocando Con los Vale Este no Era este de aquí Vale A ver Como obtención Uy Como obtención de experiencia y tal Está esto guay y tal Lo que yo no sé Es porque tengo que ir por aquí O por allí O por allá No lo sé Mueras ya, hombre Como digo Esto es una locura Y no entiendo nada Ahora me voy por aquí abajo ¿Y qué tengo? Pues un cofre Me gusta el cofre ¿Qué he obtenido? Dos mil y pico Me gustan los dos mil y pico Lo que no quiero es perderlo Vale A ver Se supone que yo puedo ir por ahí Ehm Ehm Quiero salir de aquí Otra vez aquí Colega Otra vez aquí Y además esto ahora está rotando Tío Un poquito Un poquito Tócate Los webs Uf Vale ¿Cómo vamos? Estamos rompiendo el espacio-tiempo ¿Cómo vamos de...? Vale Aquí hay una vara No jorobes No jorobes No me lo creo No me lo creo Y yo Pero vamos a ver Vamos a ver Mi pregunta es Mi puta pregunta es Hijo de puta mamón de mierda ¿Cómo has sabido? Y yo tío Es injusto Es injusto Es injusto Vale ¿Para dónde hay que ir? Es putamente Y yo Es putamente injusto Tío Es putamente injusto Tronco Es putamente injusto Era la derecha Es Putamente injusto O sea Tengo que hacer todo esto de nuevo Y yo Es putamente injusto Es putamente injusto Lo que ha pasado Pero eh No pasa nada No No pasa nada Lo primero Es esta mierda Que no me gusta nada Vamos a cambiar a esto Por ejemplo ¿A esto? Sí A esto mismo Tío De verdad Qué injusto Qué maldita mente Injusto Ahora ¿Qué pasa aquí? Nada ¿no? Vamos a ver Qué tenemos Es que de verdad Qué injusticia Ha sido eso Tío Tío de verdad Me cago en tu puta madre Compañero Vale Va Me ha cabreado Tío Me ha cabreado Porque estaba esto Ganado Puedo darle Bien Voy a volver por aquí Por si encuentro Otro trofeito Otro Que no creo Vale Ahora sí Que me voy Por aquí Por ejemplo Y a ver Qué tenemos Porque vaya tela Tenemos la zona Esta Que a mí no me gusta Nada Tomar por culo Venga Miramos esto Y obtenemos 500 Vale Está guay Está guay Venga Positivo Positividad Positividad Vale Al menos Los reflejos Como que los tengo Un poquito Un poco Un poquito mejor ¿Sabes? ¿Cuánto me ha dado? 200 y pico No está mal ¿No? Dentro que cabe Vale Ya falta poco Faltan dos Creo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tronco? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? ¿Tú? Esto es un nuevo poder O algo Raro Descarga de ansiedad Ansiedad es lo que me está dando a mí Una bola de energía Ansiosa Su descarga puede destruir Todo lo que toque Vale Ejemplo Boom Vale Creo que me la voy a quedar Eh, eh Vale, vale Creía que me hacía daño O algo Si es que soy idiota Vale Y mi pregunta es Lo que tengo que hacer es avanzar ¿No? Se supone Se supone Imagino que por aquí Será igual ¿No? Yo lo que quiero es recuperar Mis cosas A mí no me rayas Que yo lo que quiero Es recuperar Mis cosas Vale Creo que ya estamos Casi ¿No? Ay, no lo he visto Otra vez Otra vez Ya está ¿No? Vale Tengo 1800 Lo cual no está Nada mal Y ahora No No Muere Muere Venga Venga cojones Nada que te den Tonto Vale Vale Perfecto Me gusta Vale Vale Bien 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 Vale Vale Estoy con la vida Más o menos entera Me voy a pillar Una de estas Y vamos a ver si podemos Enfrentarnos ahora Al cara lechuga Este de mierda Eh Vale Estamos ya aquí ¿Eh? Gente Estamos ya aquí Venga Si, si Lo hemos visto Muy bonito todo Es que me pongo muy nervioso Tío Vale Fuera Telita 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 con la tontería Vamos a curarnos Creo que no hace falta De momento Pero podríamos Ay señor Vale Por ahí ¿Qué pasa? No sé lo que pasa Por ahí Vamos a ver si puedo Tirar un Este es Creo No No cabe Por ahí ¿No? Si que cabe Si que cabe Pero no hace nada Solo gastarme cosas Vale Yo lo que quiero Realmente es curarme Bueno Una zona Que pueda Yo curarme Tranquilamente Campamento descubierto Esto es lo que yo Buscaba La verdad Se ha dicho Ahora Ah vale Aquí hay una palanca Gracias Vale Bien Bien Eso me gusta Eso me gusta Vamos a curarnos Y todo el rollo Y no sé si dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Y continuaremos En el próximo ¿Esto qué es? Y continuaremos En el próximo capítulo A ver A ver A ver Dandara Amiga Vale Tengo casi 12.000 Que no está Nada mal No puedo mejorar Esto por 3 Porque me faltará Mil y pico Pero Lo que si que puedo hacer Es dar uno de esto Y otro de esto Yo creo que estaría Bastante bien De hecho ¿No? Otro de esto Y esto Al maximito Y el siguiente level Va a ser este Creo yo Si yo creo que este Tiene buena pinta Este tiene bastante Buena pinta Mejorarlo Porque de corazones Vamos muy bien La verdad Mi pregunta ahora Es ¿Esto qué es? Una luna El secreto De los sueños Increíble A ver No me cuente rollos Perla de los sueños Una perla tan antigua Como la Gran sal Usada por el señor De los sueños Para viajar Por las tierras En busca de inspiración Vale Esto me gusta mucho Porque tiene pinta Llámame loco Vale Pero esta sal No son poderes Ok Tiene pinta De que puedo Que rayada Pero no No puedo yo Aquí Irme de un campamento A otro A lo mejor Si De un campamento Ah Soñar Quiero soñar Tierra tal 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 Esto está genial Esto Está genial Vale Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Creo que voy a seguir grabando Llevo ya dos capítulos Seguido Jugando Llevo tres horas Bueno llevo tres capítulos De hecho este es el tercero Que voy Continuando grabando Pero Me da igual Esto está muy guay Y creo que el próximo capítulo Podría ser hasta el final Quien sabe En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo He sufrido un poco En esta zona Me ha dado bastante coraje Eso último La verdad Pero gracias a eso También hemos encontrado Un par de cofres Creo que ha sido Hemos matado más enemigos Hemos subido más De De experiencia ¿No? Hemos obtenido más sal Y con lo cual Pues al final Ha resultado Bastante beneficioso En fin Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más Ver Adiós Chau Chau